Mira, 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 mira qué pedazo de pinta. Tres postres ideales para compartir que seguro te apetece hacer. No te los puedes perder. ¡Hola, colosones! Hoy vengo con ganas porque son tres recetas diferentes, tres recetas ideales para compartir. Y ahora, en estas fechas, viene mejor todavía que tenemos invitados. Y vamos a comenzar con esta maravilla de postre sin horno fantástico. Y con este pedazo de pinta no me digas que no apetece. Mira, 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 mira. Lo primero que hacemos es colocar la mantequilla en una cazuela amplia. La ponemos a fuego medio y le vamos a ir dando vueltas hasta que la mantequilla se vuelva totalmente líquida. Cuando esté así, añades la harina toda de repente, sin más historia. Y lo que harás será darle vueltas así, sin parar, hasta que esté ligado. Notarás que son una especie de migas gruesas de un color uniforme. Cuando tenga esa textura que ves aquí, pues añades la leche directamente. ¡Ay, que nos va! Toda para adentro. El litro entero. Una vez que tienes el litro de leche, añades la vainilla. Que puede ser esencia, extracto o aroma de vainilla. Que dan todos un resultado parecido. Y luego, a darle vueltecitas. Vamos a ir girando y girando para que todo se vaya ligando y se empiece a formar una especie de crema. Cuando los grumos sean pequeñitos, añadimos el azúcar. ¡Para adentro! Y todo seguirá cogiendo temperatura. Llegará un momento que todo esté calentito y se empiece a formar una especie de crema. Al principio parece que no se avanza, pero de repente ¡plup! Esto coge temperatura y la textura cambia a toda velocidad. Así que hay que darle vueltas y cuando veas que tienes una textura como la que ves en pantalla, Pues ya lo tienes listo. Notarás que está cremosito, súper cremosito, pero que haya algún grumito. No te preocupes, que eso es normal y lo vamos a solucionar cuando apartemos del fuego. ¿Qué va a ser? Pues yo creo que ya mismo, ¡para afuera! Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por una batidora. Sí, sí, veías la crema con grumitos, que da igual, le vamos a meter, como estás viendo, batidora. Y así nos queda ligada, perfecta y se ha hecho en un momento. Será una crema bastante densita. Bueno, ahora cogemos un molde, en mi caso bastante alto, de unos 10 centímetros, pero de 20 por 20 centímetros de ancho. Y lo cubrimos con estas galletas que yo llamo bizcochos, que, oye, en otros lugares lo llaman vainillas, soletillas, bueno. Y si no tenéis este tipo de galleta, no pasa nada. Podéis cubrir con cualquier galleta que tenga un poco de cuerpo, que sea un poco esponjosa. Cubres toda la base, incluyendo las esquinitas, con algún pedacito y luego vuelcas la crema encima. Ahora será más o menos la mitad de la cantidad. Y al ser una crema muy densa, tendrás que añadirla con cuidado y luego estirarla con suavidad. Como estás viendo, estas galletas, en el día de hoy no hace falta mojarlas. Podrías mojarlas con leche, con café, con leche chocolateada, con lo que quieras. Y quedaría todavía más blandito. Pero no hace falta. Luego, al refrigerarse, va a coger humedad y va a quedar blandita, blandita, pero muy suave. Como la crema es muy densa, la combinación es ganadora. Y ahora que tienes alisada esa capita de crema, ves que estoy poniendo una segunda capa de estas galletas, bizcochos, soletillas o como los llaméis. O lo dicho, cualquier otra galleta que tenga un poco de cuerpo y sea esponjosa. Aprovecho también para recordarte que es un gran momento para que te suscribas al canal y actives la campanita. Ahora, mientras, sigo con el montaje. Ahora colocamos encima el resto de la crema. Y finalmente, alisamos con la parte de abajo de una cuchara o una lengua de repostería, como estoy haciendo yo. Luego, vamos a preparar la cobertura de chocolate. Muy fácil. Cogemos la nata, crema de leche o crema para batir y la vamos a colocar en el microondas o en un cazo para que se caliente. Buscamos que esté bien calentita, pero que no llegue a hervir. Le damos un par de vueltas para que la temperatura sea totalmente uniforme y volcamos el chocolate dentro. Si utilizas chocolate picado, sin problema. Si lo utilizas de una tableta normal, tendrás que picarlo previamente, que esté en cachitos pequeños. Y luego, gracias al calor de esta nata, crema de leche, crema para batir, chantilly, heavy wipe screen o como la llames, simplemente le das vueltecitas y ese calor hará que el chocolate se deshaga. Así que, fácil, fácil. Tardará un par de minutillos en ir cogiendo consistencia. Al principio parece que no se va a deshacer, pero poco a poco el color chocolate va ganando la batalla y se convierte en una cremita de chocolate lisa, brillante y con una pintaza. Lo que haremos será, una vez que esté totalmente líquido y sin grumitos, volcarla con suavidad sobre la crema de este pedazo de postre de hoy. Ahí está. Ajustamos para que llegue hasta el último rincón de la bandejita y tenemos el postre listo. Lo vamos a llevar a la nevera o refrigerador y listo. Con tres horitas es suficiente. Aunque es el típico postre que si preparas de un día para otro, muchísimo mejor, porque los sabores compactan y los bizcochitos de dentro cogen un poco de humedad para que queden a una textura blandita, pero con cuerpo. O sea, para mí perfectos. Pasado ese tiempo, te queda coger el postre, sacarlo y lo más importante, ¡a disfrutarlo! Yo lo voy a dividir con un cuchillito y ya verás qué fácil y bonito queda. Vamos a hacer nueve pedazos, pero grandotes, grandotes. Venga, voy con el primero en un periquete. Lo que hago es dividirlo con un cuchillo así. Sí, primero en tres tiras, las cuales voy a cruzar así, para que lo veas claramente otra vez. Así formas nueve raciones muy grandes y que van a tener una pintaza espectacular. De hecho, me voy a recrear un poco y decorar una en el plato como si estuviéramos en un restaurante de esos un poco, ya sabéis, de dinerito. Lo que hago lo primero es extraer una porción y colocarla con un platito. Mira, 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 que cremosito, que cremosito, que maravilla. Seguro que ya está salivando, pero espérate un poquito que vamos a ver ahora. Este otro postre también sin horno y de cacao, que estoy seguro de que te va a encantar. ¡Qué pintazo! Comenzamos por la base de la tarta, que va a ser de galleta. Lo primero que haremos es untar bien el molde a utilizar. Podéis utilizar uno circular, normal y corriente de aro, pero yo ya que tengo este rizado, pues lo voy a aprovechar. El truco está en pintarlo muy bien con mantequilla, tanto el fondo como los laterales. Así, después vamos a poder desmoldar fácilmente. Luego vamos a picar o triturar todas las galletas. Yo estoy utilizando galletas María de chocolate. Pero podéis utilizar galletas María normales y añadirles un par de cucharadas de cacao. El resultado será parecido. Lo que hago es meterlas en la picadora y triturarlas. Si no tienes una máquina de este tipo, puedes introducirlas en una bolsa de plástico, cerrarla bien y machacar con ayuda de una botella o de un rodillo de cocina. La cuestión es conseguir un polvo de galleta. Por otra parte, metemos en el microondas la mantequilla y vamos a calentar hasta que se convierta en un líquido, que se funda bien. Esto también podrías hacerlo en un cazo al fuego, con el que quede totalmente líquida. Y esta mantequilla la vamos a añadir a toda la galleta en polvo. Así de sencillo. Lo que haremos será añadir y remover muy bien. Al final, tenemos que conseguir una mezcla homogénea. Así que a darle unas cuantas vueltas hasta que todo tenga el mismo color y también la misma textura, que va a ser una especie de arena mojada muy oscura. Una vez que lo tienes bien mezclado, cogemos el molde y vamos a colocar dentro toda esta galleta. Ya sé que estáis pensando que es mucha cantidad, pero es que estoy utilizando un molde de 24 centímetros de diámetro, que ya es bastante grande, y que además vamos a cubrir el fondo, pero también los laterales. Lo que haremos es, con la parte de abajo de un vaso, ir apretando muy bien para que quede una capa muy muy prensadita. ¿Veis? Así, bien apretado. Después lo que haremos será apretar también los laterales. Mirad, así de fácil. Aprietas con el vaso y sujetas con el dedito para que quede prensado, para que no se escape. ¿Ves? Así de fácil. Y lo vamos a hacer por todo el lateral de la tarta. Vale, apretar y sujetar con el dedo. Apretar y sujetar con el dedo. Al final te va a quedar con esta pinta que ves aquí. Una capa de galleta con mantequilla totalmente uniforme. La cual vamos a reservar en la nevera o refrigerador hasta que preparemos el relleno. Así que vamos con la crema para el relleno. Esta crema o mezcla de chocolate. Lo primero que haremos será calentar la nata o crema de leche. Os recomiendo que lo hagáis de dos veces. Es decir, la mitad de la nata, unos 200 mililitros. Vamos, una taza. La vamos a calentar en el microondas hasta que esté muy caliente. Que esté muy caliente, pero no hace falta que llegue a hervir. Y esta la vamos a soltar sobre los dos chocolates que vamos a tener picaditos en un recipiente amplio. Tanto el chocolate negro o de postres como el con leche. Y a remover hasta que se licúe. Mi truco para esta tarta es hacerlo en dos partes. Como veis, he cogido solo la mitad de los ingredientes del relleno y los he mezclado. Y luego repito la operación. Así se mezcla todo mucho más fácil y se licúa mejor. Porque si no, todo en el mismo recipiente. Necesitas uno muy grande y al final es mucho más lío. ¿Ves? Tienes que conseguir que esté así, totalmente líquido. Y lo dicho, ahora la otra mitad de los ingredientes del relleno. Otros 200 mililitros de nata que calentamos rápidamente en el microondas o en un cazo. Y una vez que esté bien caliente, lo vamos a soltar sobre un recipiente donde tenemos el chocolate con leche y el chocolate negro picaditos. Ahí va. Mezclamos. Y gracias al efecto del calor, igual que antes, los chocolates se van a ir deshaciendo y uniendo a esta mezclita que tenemos aquí. Al final, chocolates y nata. Líquidos perfectos para el relleno de hoy. Y vamos a prepararlo. Venga, cogemos el molde que teníamos en la nevera o refrigerador y vamos a rellenar con esta cremita. Ahí está. Como os decía, yo te recomiendo hacerlo de dos veces, pero si quieres puedes hacerlo de una sin ningún problema. Solo te vas a tardar un poco más de tiempo. Venga, soltamos la cremita encima. Al ser líquida ya ves que se alisa perfectamente ella sola. Y luego repetimos con el otro recipiente. A ver, ahí que nos va, que no me caiga. Perfecto. No os preocupéis que al hacerlo de dos veces no van a quedar dos capas distintas ni nada. Las dos capas están calentitas y se van a unir sin ningún problema. Venga, perfecto. Una vez que tienes tu molde relleno con esta crema de chocolate, solo te queda aprovechar bien todas las gotitas que tengas en el recipiente y llevarla a la nevera o refrigerador para que compacte. Necesitamos que esto enfríe. Así que lo vamos a dejar en la nevera o refrigerador durante al menos cuatro horas para que todos los sabores se compacten y coja la textura perfecta. Va a ser un pastel de chocolate denso con un sabor delicioso. Además, el amargo del chocolate para postres o negro se va a combinar con el dulce del chocolate con leche y eso da un resultado excepcional. Venga, vamos para afuera. ¡Qué pinta tiene ya! Lo que vamos a hacer ahora es decorarla. Ya que se acerca San Valentín, vamos a darle un toque así, bonito. Vamos a coger una fresa, por ejemplo, como esta, que ya está lavadita. Le quitamos el tallo y la vamos a cortar a la mitad. Así de fácil. Un cuchillo afiladito y con un poco de cuidado para no cortarnos. Las vamos a colocar encima de la tarta de manera decorativa, por ejemplo, una abajo y otra arriba. Y voy a colocar unas cuantas más para darle color a esta tarta. Seguro que para San Valentín puede ser un triunfo espectacular. No hay nada como regalar algo preparado por nosotros mismos. De hecho, el otro día os he enseñado a hacer unas galletitas y me sobró un poco de masa con las que hice estos pequeños corazoncitos. En el medio, dos fresitas lavadas y ya tenemos la tarta lista para presentar. Mira, 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 mira qué pedazo de pinta. Con esta triunfamos seguro. Lo que voy a hacer ahora es quitar el molde. Este es de los que se desmolda por abajo, así que no puedo quitar el aro. Tengo que sujetar y quitar el aro así, por debajo. Pero está genial porque tiene este borde que no es liso y que queda súper bonito. Mira, 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 mira qué pinta. ¡Una tarta de lujo! Mirad, os voy a enseñar el interior, como os digo siempre. Como en las personas, en las tartas es lo mismo. Lo mejor está en el interior. Vamos a cortar una porción y os voy a enseñar el corte. Os voy a enseñar cómo queda esta pedazo de capa de chocolate tan impresionante. Os van a dar ganas de morder la pantalla, te lo digo, te lo digo. Vamos a cortar, yo creo que aquí, para que quede una ración no demasiado grande. Tener en cuenta que esto es fuerte, es potente y con poca cantidad nos vamos a llenar mucho. Mira, 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 mira qué cremosito queda. Seguro que te apetece hincarle el diente a tope. ¡Qué cosa más rica! Pero todavía tengo otro que si compartes les vas a dejar alucinando. No se vayan a creer que lo has preparado en casa y se trata de esta maravilla de tarta o pastel de almendra. Auténticamente parece de confitería, pero lo has hecho tú en casa y de manera bien fácil. Para lo cual comienzo calentando mantequilla, concretamente 170 gramos o una taza y un cuarto. La volvemos líquida y la añadimos a un recipiente amplio. Aprovecha hasta la última gotita con una lengua de repostería, ya lo sabes. Suma también media taza de azúcar, unos 100 gramos. Y esto lo vamos a batir súper bien. Puedes hacerlo con unas varillas manuales o con unas eléctricas como hago yo para acabar un poquito más rápido. Una vez que esté bien mezcladito y sin dejar de batir, sumas un huevo, uno de los grandes de los de tamaño L. Le das unas cuantas vueltas y cuando todo tenga un color uniforme nuevamente, será el momento de añadir harina. 250 gramos o dos tazas. Utilizo harina de trigo de uso común, la de toda la vida. Aunque aquí podría, sin bueno, meter alguna variedad cambiando el tipo de harina. Pero con harina de trigo de uso común queda estupendamente. Mira que masa tenemos ya en un periquete. Lo que haremos será enfriarla un poquito. Así que al menos 30 minutitos de nevera para que la masa enfríe un poco y sea más fácilmente manejable. Luego la llevamos a nuestro molde. En mi caso es de 23 centímetros de diámetro. Y la vamos a colocar así en la parte de abajo y con las manos recién lavaditas. La vas a ir estirando para que quede una capa más o menos uniforme y que tenga un reborde de unos 2 a 3 centímetros de altura también. ¿Veis? Y además puedes hacerle con los deditos unas marquitas así por los bordes para que quede más bonita. El relleno muy fácil coloca en un cazo una taza de azúcar que son unos 200 gramos y le sumas 75, que es un tercio de taza más o menos, de miel. Miel normal y corriente de abeja de toda la vida. Y lo que haces es poner esto a fuego medio o un poquito más y a darle vueltas hasta que se te forme un líquido totalmente liso y uniforme. Pasado unos minutos tendrá esta pinta, pero hay que seguir calentando hasta que se te forme lo que te decía. Un líquido como este que ves aquí, ¿ves? Ya está burbujeante. Unas cuantas vueltecitas. Ahí está. Y le vamos a sumar el siguiente ingrediente. Así que aquí que lo cojo. 150 gramos o mililitros, que son 3 cuartos de taza de nata. Crema de leche. Crema para batir. Crema para montar. Doble crema heavy white. Que cring o como lo quieras llamar. Una vez que lo sumas ya ves que esto burbujea a toda caña. Así que te recomiendo que la nata cuando la añades esté calentita para que el contraste sea un poco menor. Una vez que esto empiece a burbujear, cocínalo durante 3 o 4 minutitos. Y tendrás una salsita así, así de cremosita, cremosita. Punto perfecto para añadir el fruto seco. En mi caso, almendra. Unas dos tacitas o un paquete. Unos 200 gramos de almendras peladas y lisas como estas que tengo aquí. Aunque podría hacerse de otro fruto seco. Ahora, a cocinar así, al mismo fuego, durante otro par de minutitos. Ya tengo el relleno listo. Pero antes de montar la tarta o pastel, te digo un detallito. Yo lo estoy haciendo con almendras. Pero puedes hacerlo con el fruto seco que prefieras o incluso con una mezcla de muchos. Porque siempre queda rico. Esta combinación de sabores junto con cualquier fruto seco, éxito seguro. Espero que me digas aquí abajo en los comentarios, ¿con qué lo vas a hacer tú? Y yo sigo que tengo ganas de probarla ya. Ahora, con el horno precalentado a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit, horneamos la base durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, sacamos nuestra base y la vamos a rellenar con esta maravilla que acabamos de cocinar. Venga, rellenito de salsita dulce con almendras. Por adentro. Simplemente cubres todo, añades hasta la última gota y vuelves al horno que sigue a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Con calor arriba y abajo y si es posible, sin ventilador. Lo vas a dejar aquí hasta que se dore bien. ¿Y cuánto tiempo es eso? Pues unos 15 minutitos. Pasado ese tiempo, ya veis que está doradita por arriba y perfecta. Todavía burbujeante. Dejarás que vaya templando y una vez que esté templadita, la reservamos en la nevera o refrigerador para que endurezca y que quede cremosa total. Te recomiendo que la tengas enfriando al menos 4 horas para que sus sabores estén a tope, a tope. ¿Qué? ¿Prefieres hacerla de un día para otro? Pues no hay ningún problema esta. Se mantiene en la nevera a tiempo sin problema ninguno. De hecho, mira qué pinta. Tiene nada más desmoldar. Una auténtica maravilla que no se van a creer que la hayas hecho en casa y que te haya sido tan sumamente fácil. Mira, 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 qué corte, qué cosa más buena. Y ahora, como siempre, lo más importante en los postres y en las personas es el interior y te voy a enseñar el interior de esta auténtica maravilla. Mira, 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 de cerca qué pedazo de pinta. No me digas que no apetece encarle en diente, lo tiene todo. ¡Viva la almendra! ¡Ay, madre! No sé cuál poner en mi mesa para compartir hoy. La verdad es que me encantan todos. Me encanta el primero sin horno. Me encanta este con chocolate y me encanta el de almendra. Así que voy a esperar que me respondáis vosotros en los comentarios a ver cuál os ha gustado más. Además, si quieres otra cosa rica, no te vayas sin ver el vídeo que sale en este cuadrito. ¿A qué tiene buena pinta? Pulsa para verlo, que lo he preparado pensando en ti. ¡Pintaza total!